Ame esta palabra, viva esta palabra Cristianos en países comunistas han dado su vida por la Biblia Países musulmanes han dado su vida por la Biblia Yo cuando era jovencito, que ya hace mucho En el año 85 fui a todos los países detrás de la cortina de hierro Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia Y la ESO no soviética, la gente llevaba versículos de la Biblia Los cristianos escondidos en la manga de la camisa Llegaban a la frontera de una provincia, de una ciudad Cámbame por uno de Mateo, yo te doy uno de Lucas Ok, dame uno de Juan, yo te doy uno de Marcos Dame uno de Isaías, yo te doy uno de Jeremías La gente daba su vida Si has encontrado un cristiano en Corea del Norte Con el gordito ese que está allá, con el Nuevo Testamento Lo manda a fusilar Y nosotros tenemos la Biblia La Biblia del joven, la Biblia de la dama La Biblia de las Américas, el King James El New IV, la Biblia del adolescente La Biblia de los niños, hay todo tipo de Biblia El problema es que no se lee Y hoy Dios llama a la iglesia a hacer un pacto y una alianza Porque si esa iglesia hubiera sido completamente madura Completamente en la palabra Todos no se hubiera revelado un montón de gente Que no tiene sexo y cabeza Y no hubiera causado el problemazo que causaron aquí Porque era gente que no conocían a Dios Gente que no conoce a Dios Gente que no tiene madurez Gente que no tiene base Son presa fácil de los falsos maestros Falsos predicadores Y los que se quieren nombrar a sí mismos pastores ¿Quién te llamó a ser pastor? Es Dios que te llama Es Dios que te capacita Es Dios que te envía Es Dios que te suple Y es Dios que te respalda Dios ha llamado a los pastores Viene cualquier hijo del diablo Para hacer daño a la obra de Dios Porque hacer daño es más fácil Do que construir Se lleva una vida entera 20 años trabajando, orando, ayunando, construyendo Y viene un endemoniado hijo de Satanás Para hacer daño a la obra de Dios Y la gente ignorante La gente sin Cristo La gente analfabeta espiritualmente Le da oído a esta gente Porque no están basados en la palabra Esta tarde en el nombre de Jesús Si tú no afirmas tu vida y el de tus hijos en la palabra El diablo te va a dar un tumbazo Que usted no se va a recuperar